...hoy han comenzado la realización de las pruebas... ...de estos test de antígenos... ...aquí en Fuenlabrada... ...concretamente se han citado... ...según nos comentan, acerca de 2.000 personas... ...para que vengan a realizarse la prueba... ...el Ayuntamiento ha habilitado... ...aquí toda la planta baja de la entrada, del hall... ...de lo que es el Teatro Tomás y Valiente... ...donde, bueno, pues enfermeros de la clínica Quirón... ...están realizando estos test de antígenos... ...importante que sepan los vecinos de Fuenlabrada... ...estas pruebas en principio se están haciendo... ...para la zona sanitaria de Alicante... ...del centro de salud de Alicante... ...y sólo se puede venir con el mensaje... ...los vecinos que han recibido el mensaje por SMS. Bueno, vemos que se acaba de hacer usted la prueba esta de antígenos... ...¿le habían citado por SMS? Sí, había recibido un mensaje... ...eh, hemos recibido cuatro en casa... ...lo único que... ...cada uno de los cuatro a distintas horas... ...yo he trabajado esta tarde, me he venido ahora... ...y no me han puesto ningún tipo de problema. ¿Cuándo han recibido el mensaje? Le recibimos el día 12, el lunes. Ajá, el lunes. Bueno, ¿cómo ha salido la prueba? En principio negativo, ha salido bien, ha salido bien. Nada, todo negativo. Todo negativo, muy bien. ¿Le han convocado por SMS, no? Sí. ¿Cuándo ha recibido el mensaje? El lunes, por la noche. Bueno, ¿cómo ha ido la prueba? ¿Todo rápido, bien? Nada, el palo un poquito incómodo por la nariz... ...y nada, muy poquito tiempo de espera... ...muy buena organización y la verdad que todo correcto. Nosotros hemos cedido todo el espacio... ...y hemos puesto a disposición de la Comunidad de Madrid... ...todos los recursos que nos ha solicitado... ...para poder realizar estas pruebas de antígenos en nuestra ciudad. Bueno, me imagino que... ...no sé si usted tiene detalles o no... ...la gente que viene tiene que ser obligatoriamente... ...con el mensaje SMS, ¿verdad? Sí, eso sí, que luego sabemos... ...tienen que ser citados por SMS... ...y acudir en la franja horaria que en el mensaje se establezca. ¿Qué quiere apuntar el Ayuntamiento de Fonlabrada sobre todo este asunto? A ver, yo sobre todo el instar a todos los vecinos... ...y a todas las vecinas que reciban el SMS... ...a que acudan a realizar la prueba... ...que es una manera en la que podemos colaborar... ...con la lucha con la pandemia... ...y bueno, nada, decir que nosotros como administración local... ...hemos puesto... ...hemos puesto todos los recursos que la comunidad nos ha solicitado... ...y bueno, nada, estamos todos a una en la lucha con la pandemia.